Ay, debiera, debiera sentirse un Raúl que en Triana nació Ay, debiera, sentirse un Raúl, ay, porque en este lado del río Cualquiera que haya cantado Vacío, Paquita, va, 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 va El sentido Quique Triana ya está en silencio Ya vi que el mundo es muda y caja Ay, que Triana está en silencio Quique Triana ya está en silencio Quique Triana ya está en silencio Quique Triana ya está en silencio